¿Qué significa los basis? Es la base. El concepto de basis o de base es importante en el sistema tributario. Nosotros determinamos nuestros ingresos federales de acuerdo a nuestra base, nuestra base invertida. Generalmente la base es una medida de inversión en la propiedad de un contribuyente a la cual tiene derecho a declarar sin consecuencias tributarias. Por ejemplo, usted compra 100 dólares. Esta es su base de inversión. Durante un año, esto al invertirse tiene una ganancia de, digamos, un 10%. Entonces, 10. Su base se ha incrementado en 10% porque tuvo una ganancia. La parte tributable es los 10 de diferencia. Esa es la parte tributable. Si usted quiere capitalizar esos basis, entonces esto se puede hacer una reinversión para que su basis ahora sea 110. Recuerde, hay muchos conceptos, digamos, en los diferentes tipos de basis, en los que vamos, todos los basis no trabajan similares, similarmente o igual. Una cosa es los basis en una inversión, otro es, por ejemplo, un partnership. Todo esto vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, el concepto de basis, la base de la propiedad, se utiliza generalmente para la determinación de la pérdida o ganancia asociada con la propiedad. Cuando un contribuyente adquiere una propiedad y su base está inicialmente al costo sustituido o transferido o un intercambio de una base. La base es la suma de los costos de adquisición capitalizada. Es por eso que muchas veces, cuando usted hace un improvement, incrementa o aumenta su base. El incrementar o aumentar la base aumenta el costo, ¿no es cierto? Ahora su base se ha incrementado. La base sustituida se calcula por la referencia de la base de otros bienes. La base transferida, la base se calcula por referencia a la base misma de la propiedad en posesión de otro. Usted hace una transferencia de su propiedad. ¿Cómo es esto? Usted tiene mil dólares en stocks. Usted transfiere esta propiedad a su hijo. Esto es una parte relacionada. Related party. Ahora, cuando esto se efectúa, la base se mantiene. Es decir, que su base era mil y la transferencia a su hijo es de mil. No se puede reclamar ni pérdida ni ganancia. ¿Qué pasa si esto se vende? Esto es de stock de mil dólares. Usted lo vende. ¿Qué pasa? Sí, aquí hay. Esto fue la base. Pero tenemos que el fair market value de esto es ahora mil doscientos. ¿Qué ha pasado ahí? El valor justo del mercado se ha incrementado. Sin embargo, la base sigue siendo mil. ¿Por qué? Porque son partes relacionadas. Digamos que vende en novecientos dólares. El fair market value es de mil doscientos. Pero si vende en novecientos dólares, ¿cuál es la ganancia o la pérdida? Aquí tenemos una pérdida de cien. Porque esos cien son la diferencia entre los basis iniciales y la base cuando esta fue heredada. Al contrario, digamos que el contribuyente tiene una base de novecientos dólares. Vende en nueve mil en novecientos diez dólares. Entonces, tiene un capital gain de diez. Vende en ochocientos noventa. Tiene un capital loss de menos diez. Esto si se efectúa en el mercado. Si se transfiere la propiedad. Y este es el fair market value, ochocientos noventa. El familiar, el hijo, no va a declarar ni pérdida ni ganancia con relación a la transferencia. La base intercambiada se calcula por referencia a la base de la otra propiedad anteriormente mantenida por la persona. Quiere decir que si yo intercambio una base de novecientos con algo que el fair market value cuesta mil, yo voy a tener una ganancia de cien. Recuerde, la fecha de transferencia es al valor real del mercado con partes no relacionadas. Costos de adquisición capitalizada. La base inicial de la propiedad adquirida en el costo de adquirirlo. Solo si se incluyen los costos de capital. Como por ejemplo, los de la adquisición o la adquisición de un título o mejoras importantes. Si la base es de cien, el título vale diez, los taxes valen diez, la comisión vale otros diez, entonces esto va a ser ciento treinta. Ahora mi base se aumentó a ciento treinta. Los costos de cierre, comisiones de intermediación, impuestos de precompra, impuestos de venta en la compra, impuestos de transferencia de títulos, revisión de preparación de los documentos, costos y pérdidas de demolición. Si es que, por ejemplo, los costos de demolición, un edificio, un edificio, tenemos en este terreno, esto nos costó cincuenta mil dólares en demoler y tirar los desperdicios al waste, a la basura. ¿Qué pasa? Esto antes costaba un millón de dólares. Entonces, esto no es deducible, pero esos gastos van a qué? A incrementar la base del inmueble. Estos costos se deben poner aquí y ahora el costo va a ser de un millón cincuenta mil, ¿no es cierto? Un millón cincuenta mil. Eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos costos que no son deducibles, pero incrementan la base. Los expenses, los gastos que no corresponden a imputar a una cuenta de capital, estos costos de mantenimiento y operación de la propiedad, no se agregan a la base. Son gastos, por ejemplo, el interés de los créditos relacionados con la propiedad, el seguro o las incidentales, el mantenimiento ordinario o reparaciones, como por ejemplo, cambiar los focos, pintar, eso no aumenta la propiedad. Recuerde, cuando nosotros en el capítulo de business expenses, estamos mirando que existen gastos y estos son ordinarios y necesarios. Los basis se determinan cuando no son gastos, sino son improvements, reparaciones o adecuaciones. Los improvements incrementan la base del producto, es decir, si de esta casa cambiamos el techo, originalmente nosotros de esto compramos esta inversión en 30 mil dólares, pero ahora, para poder vender esta casa, ¿qué hacemos? Hacemos unos arreglos. ¿Qué hicimos? Cambiamos el roof, el techo. Esto es un improvement, es decir, que aumenta los basis. Basis, pintamos la casa, ahora la casa ya se ve de diferente color, pintamos, es decir, la pintura, ¿qué vendría a ser? La pintura es una reparación que no aumenta el costo de basis. Reparación, improvements, los improvements aumentan, las reparaciones simplemente van al gasto. Las normas de capitalización uniforme son los gastos, los costos de construcción de la propiedad personal tangible, es decir, que usted pueda tocar real, real estate, un edificio, una casa, para ser utilizados en la actividad comercial o empresarial, y estos se capitalizan. Todos los costos necesarios a fin de preparar la propiedad para su uso previsto, para vivir en esta propiedad, ¿qué viene a ser esto? Se capitalizan, incluyendo los costos directos y la mayoría de los indirectos imputables para permisos, materiales, multas, que hayan sido, por ejemplo, el real estate tax que el dueño anterior no lo pagó, tiene que pagarlo usted, se va a incrementar la base. Alquiler de equipo, compensación por servicios, honorarios de un arquitecto. Los intereses e impuestos del periodo de construcción se deben capitalizar como parte del costo de construcción.